... Seguimos en nuestro café y té y en la última parte final vamos a hablar con nuestra coach experta en comunicación, Pilar Carrasco. Muy buenas tardes, bienvenida. Y hablamos hoy de algo que, bueno, la queja. Deja de quejarte. Eso es una frase que oímos mucho también, sobre todo a las madres, ¿no? Lo oímos en todos lados, pero ya tenemos que decir, deja de quejarte de una vez. De una vez, porque una de dos. O te dejas de quejar o... O tienes que aceptar. Aceptas, ¿no? Exactamente. O te pones a actuar también, ¿no? Es que estamos en una sociedad que la queja está bien vista. De hecho, si no te quejas, es como que tienes menos personalidad o no sabes enfrentarte a un problema. Y eso no es cierto. Tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que ver que la queja no trae nada bueno si no tiene un plan de acción o algo que hacer que pueda restar esa queja. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Bueno, eso. ¿Qué plan? ¿Cómo serías? ¿Me puedo quejar si qué? Sí, puedo hacer algo para que esa queja deje de ser una queja. Es decir, veo unos muebles en la calle y no me gustan. En vez de quejarme, oye, algún vecino ha dejado muebles en la calle y no me gustan. Oye, pues mira, llamo a Muni Madrid o llamo al ayuntamiento. Oye, hay unos muebles aquí que molestan al entorno. ¿Qué puedo hacer? Entonces, perfecto, porque ya has hecho una acción. Te has quejado, pero has puesto acción a la queja. Exactamente. Lo que tendemos es a sentarnos alrededor de una mesa, a quedar con amigos y en vez de disfrutar de una conversación bonita, es como más fácil entrar a quejarte de todo. Y sobre todo ahora, en estos días atrás que hemos pasado, con el tema de elecciones, ¿no? Bueno, con el tema de elecciones, imagínate que además son conversaciones muy delicadas porque en política, religión, bueno, entrar en esos temas en una reunión es como peligroso. Pero, por ejemplo, ahora que vienen un poco las navidades, ¿no? Se acercan. ¡Uy, la gente! Exactamente, ya estamos todos, bueno, pues la familia, siempre hay una suegra, una cuñada con la que nos tenemos que sentar a comer, tenemos que hacer un traslado. Bueno, pues son momentos fuertes de quejas, son momentos muy bonitos, pero también son momentos de mucha queja. Y tenemos que ver una cosa. Primero, todo parte de un pensamiento, ¿bien? Ese pensamiento genera una emoción, con lo cual cuando nos encontramos mal, hoy me siento apático, me siento cabreado, me siento mal, es porque realmente, atención, tengo un mal pensamiento. Si los pensamientos crean las emociones, y hoy me siento mal en ese tipo de emociones, es porque algo no estoy pensando bien. Bien, entonces el pensamiento crea esa emoción, la emoción crea un acto, y un acto repetido crea un hábito. ¿Y qué está pasando? Que hemos creado unos hábitos repetidos y relacionados con la queja, ya nos quejamos sin darnos cuenta. Claro, y luego hay personas, sobre todo, que son expertas en la queja. Exactamente. Estamos en piloto automático, recordemos que dijimos que tenemos unos 60.000 pensamientos al día, tomamos unas 35.000 decisiones al día, ¿cuánto de todo esto va en piloto automático? ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos de estos pensamientos, cuántas de estas decisiones son hábitos repetidos? Es decir, que muchas veces actuamos en piloto automático, y no sabemos por qué lo hacemos, pero sí lo sabemos por qué lo hacemos, porque tenemos un hábito que está relacionado con esa repetición. Con lo cual, vamos a preguntarnos una cosa, cuando estamos constantemente metidos en la queja, me quejo por todo, desde que me levanto, me quejo, no hay desayuno, la leche está fría, me tengo que calentar esto, los hijos no me han dejado las cosas, desde que te levantas, no tengo la ropa, no he lavado esto, no he lavado esto que me lo quería poner, no encuentro una camisa, estamos constantemente quejándonos. Si esto es un hábito repetido, ¿será que no tenemos las emociones correctas porque no tenemos los pensamientos correctos? ¿Y cómo podemos empezar a tener el pensamiento correcto? Mire, vamos a poner una imagen, a ver si nuestros compañeros nos ponen una imagen, para hacernos un poco, un organigrama de lo que queremos ver. A ver, no, esto no era. Esto también está bien, ¿no? Pero esto es todo lo que tiene que ver. Eso es porque si alguien me quiere llamar. Mira, tenemos que desaprender para aprender, ¿no? Correcto. Entonces, si yo quiero dejar de quejarme, tengo dos soluciones. Una es, quiero dejar de quejarme, si digo que sí. Bien, una cosa muy importante, ¿qué no acepto de esta situación? Vale. Mira qué importante es. Si esto me da queja, si esto no me gusta, si esto no me hace feliz, pues ya lo podemos emplear para todo. ¿Qué parte no acepto? Vale. Ahora, cuando conozco la parte que no acepto, es, esto que no acepto, ¿qué me quiere decir? ¿Qué tengo que aprender? De todo esto. De todo esto que me da queja y que no me hace feliz. Y una vez que tengo, ya entiendo el que no acepto, que es una pregunta muy importante. Y luego también es fácil encontrar el que no acepto, ¿no? Hombre, imagínate, ¿qué no acepto que me hace que estoy en la queja? O sea, es decir, si estoy en casa y veo y me, o estoy con unos compañeros de trabajo y no llegamos a los objetivos, estoy en la constante queja, oye, el equipo no llega, el equipo no llega, ¿qué tengo que aceptar? ¿Eh? ¿Qué tengo que aceptar? Estoy poniendo este ejemplo para no irme a unos personales que son más duros, ¿no? Que tengo que aceptar y que tengo que aprender para quitar esta queja. Oye, una vez que ya acepto y aprendo, oye, pues tengo que aprender que el equipo no funciona, no llegamos a los objetivos, con lo cual tenemos que hacer algo, tomar una acción. Y ahí es donde está el hecho, ¿no? Me quejo para dejar de quejarme, tengo que evaluarlo, tengo que aceptarlo. Aquí lo tenemos. Bien, perfecto. ¿Quieres dejar de quejarte? Si tu respuesta es sí, preguntarte qué no aceptas. No acepto que mi equipo o el equipo no llegue a los objetivos. Perfecto. Entonces, luego te hace la siguiente pregunta, ¿qué tienes que aprender? Tengo que aprender unas nuevas técnicas para motivar al equipo, por ejemplo. Tengo que formarlos, tengo que reunirme más con ellos, tengo que hablar de otra manera. Tienes que aprender algo para cambiar esa queja. Y entonces, lo que tienes que hacer es actuar. Sí, sí, en definitiva se trata de, ¿quiero dejar de quejarme? Sí, pues actúa. Actúa. ¿No me quiero dejar de quejarme? ¿Me quiero seguir quejando? Pues... Quéjate. Quéjate y acepta lo que tienes. Exactamente. En cualquier caso, tienes que aceptar. Tienes que aceptar que, oye, me estoy quejando, con lo cual tengo que tomar una acción, o tengo que aceptar que me estoy quejando y quiero seguir quejándome. Ahora, bien, los resultados de seguir quejándote es, primero, tus pensamientos van a ser de queja, con lo cual tus emociones van a ser de queja, con lo cual tus acciones van a ser de queja y tus hábitos van a ser de queja. Con lo cual vas a estar, vas a ser como el negativo, el tóxico, el vampiro oscuro de las relaciones. Claro. Aunque tú creas que no, lo vas a ser. Porque, ¿cómo nos sentimos cuando te sientas con alguien y nada más que está quejándose, quejándose, que no escucha, que nada más que te habla y todo ese negativo? Te chupa la energía. Al final la gente va a dejar de quedar contigo. Y hay una cosa muy importante, cuando te estás todo el día quejando, ya estamos viendo qué pensamientos tienes, la gente al final va a dejar de irse contigo y tú vas a empezar a irte con gente que se queja también. Con lo cual, si somos más o menos la media de las cinco personas con las que nos relacionamos, cuando tú empiezas a ver que todo el mundo a tu alrededor se queja, hazte ver cómo eres tú. Claro, porque tú te unes con gente afín a ti. A gente afín a ti, exactamente. Si te reúnes con gente que le gusta reír, le gusta pasarlo bien, hablar de cosas bonitas, pues tú también estarás bien en ese entorno. Exactamente, por ley de correspondencia, por ley de atracción, por calibración, por vibración. Al final, los que se quejan se irán con los que se quejan, la gente feliz se va con gente feliz. Las que cotillean con las que cotillean. Exactamente. Con lo cual, si ves que hay un exceso de queja en tu entorno, pregúntate si tú eres el primero que provocas esa queja. Entonces, esta pregunta y este organigrama que hemos visto, lo podemos poner de nuevo, compañero. Ahí lo tenemos. Tenemos que hacerlo con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Por ejemplo, situaciones de pareja, en la que nos quejamos que mi pareja no es cariñosa, no está atenta, no está, no sé. Perfecto, vamos a hacerlo con mi pareja no está atenta. A ver, la queja es, mi pareja no está atenta, que no acepto de mi pareja, que no está atenta. Bien, ¿qué tengo que aprender? Pues que tengo que hablar con él. Pero, ¿y si hablas y no se consigue? Pues aceptas y transformas. Carl Jan decía, si aceptas, lo que aceptas se transforma. Bien, lo que resistes, persiste. Claro. Persiste. Y eso quiere decir que se transforma, que con el cambio tuyo, ya cambia lo que está a tu alrededor, ¿no? Exactamente. Además, cuando ya transformas, en el caso que estamos diciendo, comunicas con la empresa, perdona, con el marido, y algo tienes que cambiar, ahí va a empezar ya la acción a tener una transformación. Una transformación que tu marido dirá, tu pareja dirá, pues no lo sabía, perdóname, o vamos a tomar esta resolución, o vamos a llegar a este acuerdo. Pero ya se está transformando. Oye, y si la persona no se baja del burro, también está la opción de, oye, pues estar a cada uno por su sitio, ¿no? Volvemos a lo mismo, que no acepto, y que tengo que aprender, exactamente. Claro, porque es que no siempre tiene que ser, no tienes que estar con alguien, o a aceptar un grupo de gente, así porque sí, si no está de acuerdo con lo que tú... Lo que tenemos que buscar en esta vida, en esta vida, es la paz interior, ¿no? Estamos hablando de, estamos en un programa de comunicación, y la comunicación empieza por lo que nos susurramos al oído. Por lo que nos susurramos, por ahí empieza, por los pensamientos, es lo que tengo, luego lo verbalizo, pero primero está todo aquí, y tú lo que tienes que buscar, lo primero es tu paz interior. Trabajamos, trabajamos para poder tener dinero, para podernos pagar una casa, y estar tranquilos, ¿no? Tener una tranquilidad económica, ¿no? estudiamos para poder ser gente de provecho, poder aportar algo a la sociedad, y tener, ser de valor a la sociedad en un futuro, y eso que te dé paz, ¿no? Te da tranquilidad. O sea, realmente siempre estamos buscando una paz interior. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estar continuamente en la queja? ¿Para qué estar con personas que no te aportan nada? Claro, si esta persona no te aporta, pártala de tu vida. Exactamente. O te apartas de su vida, tú. Hay una frase que dices, o me aportas, es muy buena, o me aportas, o te apartas. Claro. O me sumas, o cada uno por su lado, porque siempre habrá alguien con el que puedas unirte que sea más parecido a ti, pero o me aportas, o te apartas, tan sencillo como eso. Sí, porque además la decisión está en una persona, en una misma, en uno mismo. Eso es ser protagonista de nuestra vida, que esto es un tema que tenemos para el programa, y programas. Y programas, ¿no? Sí, pero como te das cuenta de que tú, y solo tú, eres el responsable de tu vida, que tus decisiones están llevadas a tu hoy, o sea, es decir, hoy estamos aquí, tú y yo sentadas, por las decisiones que hemos tomado en el pasado, ¿no? Y las cosas no pasan de hoy a la mañana, hay una ley de causa y efecto, y esto es el efecto de una causa, de habernos encontrado, de haber estudiado, de un trabajo, de madrugar, o sea, las cosas no son por casualidad. Por eso tenemos que saber que somos protagonistas, queramos o no, de nuestra vida, si no seríamos víctimas, ¿no? Una víctima es una persona que es reactiva a las cosas que la sociedad le impone, es decir, no es proactiva, una persona proactiva va al futuro, va a tomar sus decisiones y va a enfrentarse a la vida, por así decirlo, y una persona reactiva, la vida pasa y según le vaya dando, se va moviendo. Claro, y eso le pasa a mucha gente, parece que no, pero es algo muy general, ¿no? Es que cuando sabes que tú eres el responsable de tus acciones y de tu futuro, muchas cosas, muchas cosas, muchas veces, dan mucho miedo, o sea, es decir, que esto me lo ha provocado yo, yo he llegado aquí, la culpa no es de mis padres porque he nacido aquí, entonces, claro, sentirte que eres culpable de muchas cosas no gusta. Y eso te pone ahí... Exactamente, ser víctima no te deja, te da la, te da, o creemos que nos da, o nos exime, nos exime de muchas cosas, ¿no? No, no, es que yo no tome esa decisión, yo es que soy una víctima, pero la parte buena de ser protagonista es que tú eres parte del problema y tú eres parte de la solución también. Y además, cuando tomas la solución, aunque te duela la solución que has tomado, te entra una tranquilidad y una paz interior, ¿no crees? Porque es tu decisión y volvemos, como sigue siendo protagonista de esa decisión, si la decisión no es la correcta, que no hay cosas ni malas ni buenas, son aprendizajes, pues vuelves a tomar otra decisión porque tú eres protagonista y tú puedes tomar otra vez la decisión. Protagonista de tu vida, eso me ha gustado. Y así, resumiendo, que ya terminamos, Pilar, no te quejes, para de quejarte y actúa, ¿no? Sería. Quejarte es una pérdida de tiempo y de energía, la energía vital es muy importante, acepta lo que tengas que aceptar, lo que dice Pepe de Juan dice más de Pepe que de Juan, con lo cual, acepta, transforma, cambia los pensamientos y sé feliz. Bueno, pues eso vamos a hacer, ser felices y disfrutar de la vida, que son dos días. Pilar, gracias por acompañarnos, un placer como siempre, en un par de semanitas, de nuevo aquí en Cafe y T, con esos tips para ayudarnos en una comunicación mejor, porque en definitiva lo que buscamos es ser felices, ¿no? Totalmente. Y estar bien. Con ella terminamos hoy nuestro Cafe y T, volvemos mañana a las 8 de la tarde, de nuevo os espero aquí y hasta mañana.